Las intervenciones nuestras, principalmente en el día de la fecha, o sea, a partir de la cero hora que rige la restricción de circulación casi total, solamente se ha realizado una tarea informativa. Se han detectado los vehículos circulando, en contrario a las disposiciones tanto presidenciales como provinciales, y se le ha advertido a la gente de que debe regresar a su domicilio y que en caso de detectarse una nueva infracción o que continúan con su conducta, se va a proceder al secuestro de la unidad automotriz en la que se moviliza y imputación por infracción al artículo 205 y 239 del Código Verano. ¿Cuáles son las excepciones por las que las personas pueden circular o qué tipo de personas pueden circular en función de su profesión? Por ahora, en rutas, solamente transporte de cargas, solamente transporte de cargas. Y dentro de lo que es el ejido urbano, aquellos vehículos que están trabajando dentro de lo que son instituciones relacionadas a todo este dispositivo de seguridad, policía, salud, la gente del COEN, y algunas otras relacionadas pura y exclusivamente a los dispositivos de seguridad. Sumado a ello, los vehículos de transporte de pasajeros, taxis, remises y bueno, así la prensa. ¿Y la gente ha aceptado esta medida? ¿Cuál ha sido el recibimiento que ha tenido? ¿Están informadas pero igual salen? Sí, la gente está informada e igual salen. Nosotros estamos realizando una tarea ya de información desde el día jueves pasado, que ya habíamos tenido algunas charlas con nuestra superioridad tanto política como policial, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, y ya se avisoraba que estas situaciones iban a empezar a trabajarse. La provincia de Chubut creo que ha sido pionera en este tipo de medidas, ha sido una de las primeras provincias que inició. Tenemos un control bastante estricto sobre el ingreso y permanencia en la provincia. Hace muy pocos días yo estuve en la comarca y la provincia de Río Negro no tenía ningún tipo de control sobre su provincia ni sobre el tránsito en la misma. Nosotros ya para esto veníamos con cuatro días de cinco de restricciones y recién antes de ayer Río Negro comenzó con su control y restricciones y bueno, esto nos ha traído aparejado que nosotros tengamos un mayor trabajo porque la gente que estaba en Río Negro estaba regresando a su punto de origen y tenemos un mayor tránsito en la ruta. Hay móviles y motos en la calle, ¿verdad? ¿Nuestros? Monitoreando, sí. Sí, tenemos los móviles de las comisarías más la sección motos de operaciones y hemos incorporado algunos cortes y controles más sobre la ruta 40 porque veíamos que efectivamente los automovilistas igual continúan circulando. Hay gente que se ha arriesgado a tomarse estas vacaciones, entre comillas, y las hemos hecho regresar. Hemos detectado vehículos que vienen de la zona del valle o que han estado tratando de vulnerar nuestros controles y han buscado otros pasos alternativos. Así que eso lo hacemos regresar a su lugar de origen. ¿Entre Esker y Trevelin, cómo es la situación? ¿Se permite el paso de los autos? Esker y Trevelin es un caso excepcional porque, bueno, la cercanía propia entre localidades nos hace que las personas tengan trabajo habitual en cualquiera de las dos localidades y residan en la otra. Claro, o el domicilio sin actualizar pero viven acá. Correcto. Lo que estamos, vuelvo a traer lo mismo, o sea, estamos tratando de que la gente se concientice y sea veraz en esto, o sea, salga a trabajar, no salga a pasear, porque en la ciudad de Esker, si lo encontramos circulando, le vamos a secuestrar la unidad automotriz y le va a imputar la desobediencia y la vulneración al 205. Y además, máximo dos personas por auto, si no, ¿qué sucede? Sí, son dos vehículos, dos personas por vehículo y si no, bueno, volvemos a traer lo mismo, o sea, están quebrantando el artículo 205 para las disposiciones, o sea, se va a tomar algún tipo de medida seguro respecto a esto. ¿Y qué pasa con los taxis y remises en ese caso? Taxis y remises está permitiendo la circulación del conductor más dos personas, principalmente si van acompañando a un adulto mayor, y eso está autorizado.